Bueno, la Navidad también comienza para Patricia Alasma, su diseño, toda su moda y la trae aquí justo en la playa en Siroco donde nos encontramos y vamos a ver ese toque mágico que bueno, lucimos siempre la señora, las damas y que los caballeros disfrutan viéndonos también o sea que es para los dos, para las señoras y los caballeros que disfrutan mirándonos con estas cosas tan bonitas, ¿no Patricia? Pero, buenas tardes, buenas tardes Pepe, buenas tardes Selena y a todos los que nos están viendo evidentemente los caballeros también y disfrutan muchísimo de ver las modelos y de ver a sus propias parejas, esposas, hermanas o madres con las cosas lindas que ven durante el desfile Patricia, que estamos ya casi a la cuenta atrás para la Navidad, ¿cómo vas a celebrar esta fiesta? ¿Estarás aquí? ¿Te marcharás afuera? No, yo en las fiestas me quedo aquí en las Navidades y en Año Nuevo, me voy después a visitar a mi madre que está en Buenos Aires y la Navidad y esta época del año, no se sabe por qué, pero hay una especie de halo entre melancolía, despedir un año yo lo veo diferente, yo veo la bienvenida más que la despedida, porque lo que fue, fue y ya no se puede hacer nada aunque haya sido maravilloso o algo feo, entonces lo que viene para mí es lo mejor porque es lo que está por venir y lo que estamos por vivir, así que es un mensaje de esperanza donde espero que lo que venga sea muy bueno, sea mejor, que el mundo tenga un corazón un poco más noble, más grande que todo el odio que estamos viendo en los noticieros y en todos lados empiece a desaparecer de la faz de la tierra porque este no es el mundo que la mayoría quiere y deseo para todos que tengan un año por venir maravilloso, con alegría, con salud, con buenos proyectos, con una marbella pujante y con un mundo mejor para nuestros hijos Qué bonito mensaje, ojalá sea así en el 2016 y lo que todos esperamos y bueno, también ahora en esta época llega Papá Noel, los regalos y bueno, qué mejor que lucir algo de lo que tú tienes en tu tienda, en tu showroom y que podemos disfrutarlo todo, hoy habrá un desfile con las joyas y también ropa de... Hoy hay un desfile muy particular, porque empezamos por primera vez mostrando una pequeña colección de lencería Entonces mezclamos lencería con nuestras colecciones de collares y de cadenas y de billutería de muy alto nivel Las modelos van a estar estupendamente hermosas, cualquiera de nosotras le encantaría irse a dormir de una manera así y después pasamos la colección de la Ike Queen y terminamos por ser esta época del año con unos hermosos vestidos para lucir en estas fiestas Bueno, qué tentador todo esto y bueno, la joya también, todo este brillo para ahora regalarnos a nosotros mismos o regalarlo? O sea, qué cosas parecitas como lo que tú llevas? Qué piezas? Son muchas piecitas? Son muchas cosas las que llevas? Bueno, esto es un... sí, sí, es un collar muy, muy, pero muy elaborado Tiene cristales de Checoslovaquia, piezas en metal, cristales... una cristalería azul que es una belleza Así que realmente, bueno, es una pieza que luce maravillosamente bien sobre una camisa blanca normal, le da un plus magnífico y esa es un poco la idea que tenemos nosotros siempre realzar una moda simple, cómoda, sencilla donde con un complemento, pum, para arriba, estamos magníficas Bueno, hoy en esta cena vendrán a cuidar a muchas personas que también aprovecharán para comprar y lo que les guste y los que no hayan venido, ¿dónde pueden adquirirlo? ¿Tenéis online? ¿Venta online o cómo se puede? La web nuestra es www.likequeen.es y también tenemos nuestro Facebook, estamos en vivo con nuestro nombre también y en supongo 30, 35 días está habilitado el shop online que va a ser magnífico, ya vamos a anunciar haremos una conferencia de prensa invitaremos a todos nuestros amigos a brindar con una copa el día que inauguremos nuestra tienda online que está elaborándose con muchísimo esfuerzo y trabajo pero va a salir muy bonita Pues Patricia, si no nos vemos que espero que sí, que nos veamos mucho antes de la Navidad si no, feliz Navidad para ti y los tuyos y que se cumplan todos tus sueños y tus deseos Gracias por atendernos siempre Gracias a ti y todo lo que dices sé que es de corazón así que así lo tomo, y para ti lo mismo, Elena y para todos Hablamos con Encana Pardo que ya lleva eventos aquí en Siroco y bueno, hoy celebramos un evento muy bonito y además es más interesante aún que nos quedan poquitos días para la Navidad y ya vemos el árbol, las luces, todo como brilla y bueno, ella va a ser la encargada de definir este evento cómo lo han preparado, el menú, cuántas personas Bueno, muy interesante tu trabajo porque al organizar eventos hay que saber y tener mucho tiempo porque no es fácil, es complicado Me encanta, la verdad que me encanta y me gusta hacer los eventos como si recibiera a la gente en mi propia casa se ve que no ha sido para ser anfitriona O sea que no has hecho muchísimos eventos este verano, ¿no? Hemos hecho muchos eventos y yo vengo de una trayectoria profesional de eventos y producción ejecutiva de televisión y bueno, estuve unos años sin hacer nada y he decidido incorporarme en el grupo y en el equipo de Sirocovid Bueno, vamos a hablar de este evento en sí que ya sabemos que Patricia, nada más, también tiene un gusto exquisito para hacer los eventos y bueno, que habéis preparado para esta ocasión ¿para cuántos comensales? Pues mira, están convocados 110 personas tenemos, hay más capacidad pero en principio vienen 110 personas ¿Cuál es el menú? Pues bueno, os lo cuento porque aunque lo he visto un montón de veces estos días todavía no me lo sé de memoria es un menú de degustación de nuestra chet y es un problone gratinado con tomate confitado y berejenas un maqui de foie y mango un carpaccio de pato con salsa de calabaza y naranja que bueno hamburguesa de gin toni y postre tenemos unas coquetas de chocolate de postre que son maravillosas Bueno, me imagino que ya lo has probado todo antes Sí, claro, por supuesto Ha dado lo que hay Claro, claro siempre se prueba todo antes de un evento y hacemos una reunión entre todo el equipo y opinamos todos como es lógico Claro, tú te estás acostumbrado a muchos eventos te estás acostumbrado a mucha gente ¿Cómo ve que se presenta esta Navidad de 2015-2016? Yo creo que muy bien la verdad que estamos encantados estamos teniendo un éxito bárbaro entre todo el público marbellí y sobre todo del madrileño estos días viene todo el mundo del puente y es un placer volverlos a ver después del verano o sea que estamos preparando una gran fiesta para fin de año y como yo digo en esta casa se recibe como en casa Qué bien, qué bonita palabra Bueno, pues Feliz Navidad y a todo el equipo que compone Siraco Muy bien, Feliz Navidad a todos Gracias Carolina de Asi todo una belleza y que nos encanta saludarte la última vez no pudimos hablar contigo cuéntanos cómo se presentan las Navidades para ti ¿Qué vas a hacer esta Navidad? Estas Navidades pues me voy a Francia a ver mi familia y la verdad que los he hecho mucho de menos y es siempre una oportunidad para estar junto con ellos pero yo sé que en Marbello hay muchas cosas muy lindas que se preparan también ¿Le pides a Papá Noel a los Reyes Magos o a los dos? Pues vamos a ver vamos a pedir a los dos ¿no? Pero Papá Noel es más nuestra tradición ¿Qué le pides? Bueno, los deseos primero que no haya guerra es algo muy importante que se calma el mundo las energías que se pongan positivas y que llegue a la paz a todo el mundo eso es mi primer deseo para que reina la armonía en el mundo y que por lo menos no sea peor Bueno, ¿hice incorporado a vuestra línea Lucky Queen lencería? Pues sí la verdad que hoy vamos a hacer una sorpresa para vosotros hemos hecho una prueba muy linda de lencería muy sexy femenina y mezclado con los collares Lucky Queen y todos nuestros accesorios pues queda una maravilla Bueno, ¿qué colores se llevan esta temporada? ¿Se lleva todo? ¿Hay colores específicos que se van a llevar más? Bueno, entonces estamos todavía en la temporada de otoño-invierno y los coloridos pues son cálidos pero oscuros y la verdad que hemos elegido mantener tonos también coloridos como el verde el bordeaux el azul marino mezclado con los colores de invierno porque es muy importante que aunque sea invierno pues que se mantenga también pues la alegría de los colores ¿Peliz Navidad Carolina? Bueno, igualmente Feliz Navidad a todos A toda la gente de Marbella le va a encantar esta canción porque es para nosotros. A toda la gente de Marbella le va a encantar esta canción porque es para nosotros. A toda la gente de Marbella le va a encantar esta canción porque es para nosotros. Mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es el mar, ella es tan bella que llega de sol. Ella es Marbella. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella es Marbella. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella. Llena de amor, mi gente buena. Ella es Marbella. 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 Ella es Marbella.